Hola, soy José María Muscari y este es mi saludo para Actores Online por estos 20 años de trabajo, por 20 años más. Hace ya no sé cuántos años Actores Online y el taller de Pepe Cibrián han estado acompañándose mutuamente. Soy Pablo Silva desde Madrid y quería mandar un abrazo enorme a Carlos Martín. Felices 20 años a nuestros amigos de Actores Online. Soy Walter Duce, quería saludar a Actores Online. Muchas felicidades por estos 20 años de Actores Online. Quiero saludar a la gente de Actores Online en sus primeros 20 años de existencia. Hola Actores Online, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños a toda la gente de Actores Online. Felicitaciones por sus 20 años ininterrumpidos. Muchas felicidades a Carlos Martín y toda la gente que hace Actores Online. Todo el equipo de Actores Online, la verdad que 20 años no se cumple todos los días. Felices 20 años, sobre todo a Carlos que hace 11 años me hace parte de este proyecto. Queremos felicitarlos por todos estos años. Creo que es muy importante haber pasado 20 años en lo que podemos llamar la resistencia cultural. Es un placer para mí haber formado parte de toda esta cantidad de tiempo. Siempre acompañaron muy de cerca mi producción, mi trabajo, el teatro. Con nosotros, con los artistas, acompañándonos en los proyectos de trabajo, tanto teatro, televisión y cine. Y ustedes están siempre ahí presentes. Gracias por difundir, por apoyarnos, por estar siempre. Por estar siempre apoyando el teatro, el arte, los actores. Así que les deseo lo mejor, por muchísimos años más. Felicitaciones por estos 20 años y por muchos más. 20 años de Actores Online. Vamos arriba, ¿eh? Y Actores Online. Actores Online. Y desde Ducha Zarate les deseamos todo lo mejor. Así que un beso muy grande y por muchos más años de Actores Online. Brindo por 20 años más como mínimo. Muchas gracias. Abrazo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!